El Paladín Eterno ha muerto El día de hoy hablaremos sobre todo lo que se ha filtrado y se ha revelado en los últimos días en Fortnite Pues ya nos encontramos en el último día de la temporada 1 del capítulo 4 y mañana al fin recibiremos la temporada 2 En este video te explicaré acerca de la teoría de que el Paladín Eterno ha muerto y te diré si yo creo que esto es verdad o mentira Además te mostraré todo lo que se ha filtrado y revelado de la nueva temporada que llega a la mañana Así que si quieres saber sobre todo esto y más quédate hasta el final del video No sin antes 5000 likes para que hagamos la explicación del tráiler de la nueva temporada Hola amigos yo soy el agente mira 115 Utilicen el código JORISAC 115 con doble A para apoyar al canal Que están mamadísimos como yo Así es el más grande de mi ya está por comenzar Nos vemos amigos chau Una nueva colaboración se acerca Fortnite El día de hoy empezaremos hablando con una colaboración que se filtró hace ya un mes atrás Y que puede que tenga mucho que ver con lo que será el modo creativo 2.0 Déjame explicártelo Al parecer uno de los mayores filtradores de Fortnite ha revelado que gracias a una fuente segura Le ha informado que se viene una colaboración de Fortnite por Lego Así como lo escucharon al parecer más tarde en este mismo año llegará esta colaboración a Fortnite Y lo mejor de todo es que Lego sería parte del modo creativo 2.0 Ya que se encontró en los archivos internos del juego una base de datos acerca de los ladrillos de Lego dentro del creativo 2.0 Al parecer desde abril del 2022 Epic Games está en una colaboración con el grupo de Lego para distintas cosas de internet Pero que ahora pareciera llegaría a Fortnite Posiblemente lo que tenga planeado hacer con esto Epic Games es que el nuevo creativo podamos utilizar personajes parecidos a los de Lego Y con esto se complementaría a la teoría que tengo desde hace tiempo atrás De que Fortnite quiere parecerse a Roblox Ya que como muchos sabrán Roblox básicamente sus personajes iniciaron como una copia de los muñecos de Lego Y pues que mejor ahora que Epic Games tiene una colaboración oficial con la marca de Lego Para sacar sus personajes de tipo Lego dentro del creativo 2.0 Es decir Fortnite tendrá un lugar en el que podrás crear diferentes juegos y personajes parecidos a los de Lego estarán jugándolos Básicamente te estoy describiendo el propio Roblox Así que con esto Fortnite se parecerá cada vez más a Roblox Pero será acaso ese el modelo de éxito de este juego Roblox No lo sabemos con exactitud Pero lo que si espero es que Fortnite logre al menos a equiparar el modo creativo 2.0 A lo que tiene Roblox para crear sus minijuegos Ya que la verdad hay un montón de ellos que son muy buenos Aprovecho este espacio del canal para recomendarte mi nuevo canal en el que subo mayoritariamente Roblox Pero también otros juegos como Garten of Bambam y más Dejaré el link aquí abajo en la descripción ya que está muy bueno y vamos a llegar a 10.000 subs dentro de poco Así que veamos si tú que estás viendo este video serás el sub número 10.000 Ahí déjalo en los comentarios Una vez dicho esto ahora sí continuemos con las filtraciones de la nueva temporada Hace unas semanas también se reveló la skin que sería la del club de Fortnite de marzo Que ya muchas la tendrán ahora mismo en el juego Pero lo que más polémica y controversia trajo esto Es que en la página oficial del club de Fortnite había un texto que decía El Paladín Eterno fue derrotado O en inglés que fue abatido Porque aquí dice que Kieran y Sylvie atacan al Paladín Eterno con rifles Excalibur Y luego el Paladín Eterno fue abatido ¿Será caso que el Paladín Eterno ha muerto? Esta es una teoría que ha estado rondando mucho en internet Y hoy te la voy a explicar Obviamente si alguien fuera disparado con rifles Excalibur y luego es derrotado Significa que murió debido al impacto y explosión de esa arma Entonces ¿Acaso el Paladín ya está muerto y no volverá a aparecer en el lore oculto de Fortnite? Pues déjame decirte que no Simplemente están sacando muchísimo de contexto este mensaje aquí Entiendo que es un mensaje que está en la página oficial de Fortnite Pero este texto de acá no nos está contando el lore del juego Ni nos está diciendo la historia oculta de la temporada Ni mucho menos Simplemente es como una pequeña gracia que quiere hacer Fortnite Ya que en el anterior mes el club de Fortnite de febrero fue Sylvie Y básicamente la página oficial de Sylvie nos mostró Que Sylvie ataca con masas de herraría Y luego el Paladín Eterno recibe 20 daños Dando a entender que es como un mensaje de un juego de role player Vamos que en todo juego RPG cuando un muñequito ataca a otro Suele salir un mensaje de Le has bajado 10 de daño Y luego al mes siguiente nos da a entender que Kiran se une a Sylvie En este juego de role player Y acaban con el enemigo llamado Paladín Eterno De este imaginario juego RPG Pero no quiere decir que en realidad ellos dos han matado al Paladín Eterno De la historia oculta de Fortnite Simplemente es una pequeña broma que nos trata de hacer Fortnite Tranquilamente pudo haber puesto Bananín en lugar de Paladín Eterno Y daba completamente igual Pero eligieron a este que es su skin de nivel 100 del pase de temporada actual Con lo cual no se tomen a pecho esto que dice aquí Y yo creo que el Paladín Eterno no ha muerto Y esperemos verlo en la cinemática inicial de la próxima temporada Aunque conociendo a Fortnite suele descartar grandes personajes en una nueva temporada Similar a como ocurrió con Midas Que al inicio de la temporada 3 del capítulo 2 se lo comió un tiburón Pero bueno el Paladín Eterno no ha sido asesinado Ni siquiera por Kiran y Sylvie Esperemos ver que ocurrirá con él En un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado Te hablé sobre las skins del pase de batalla que se habían filtrado Pero te las mostré como imágenes de concepto que habían salido en encuestas a diferentes jugadores Pues bien ya se filtró como se verán estas skins dentro del juego Más específicamente tenemos una imagen del pase de batalla de la próxima temporada Esto es algo insólito ya que rara vez se filtra esto días antes de una nueva temporada Pero bueno alerta de spoiler Si no quieres spoilearte lo de la nueva temporada te recomiendo abandonar el video ahora mismo No sin antes darle like y suscribirte Y activar la campanita Muy bien Ahora mismo verán en pantalla este spoiler de las skins del pase de batalla dentro de Fortnite Incluso está el menú con las recompensas que podremos canjear de ella Están estas tres skins que son exactamente iguales a las que vimos en el video anterior Tenemos un emote de lazos, músicas, pavos, grafitis, picos que son como unos guantes y mucho más No quiero hablar más en detalle de esto pero les dejaré la imagen para que ustedes mismos puedan buscar secretos ocultos aquí Pero yo quiero guardarme un poco de emoción para cuando realmente estrene la temporada Lo que sí es cierto es que debido a que se ha filtrado todo el pase de batalla muchos días antes del estreno Fortnite se ha resignado y ha dicho mejor Antes que se siga filtrando yo mismo publicaré de forma oficial las skins del nuevo pase Esto rara vez hace Fortnite Generalmente Epic Games publica imágenes de pequeñas pistas de cómo serán las nuevas skins Pero en esta ocasión Fortnite ha decidido publicar tal cual las imágenes e incluso un pequeño video de cada una de ellas Por ejemplo tenemos el último que publicó que se llama A la deriva Que posiblemente se trate de esta versión de deriva que se filtró Pero bueno es versión femenina y muy distinta Junto con la moto futurista que también se había filtrado Tenemos esta otra imagen que dice gracia, belleza y poder Fortnite Mega Otra skin del pase con esta bonita animación Tenemos a esta chica de acá que nos dice en el tweet Abraza la furia de la tormenta Parece que tiene algo que ver con la tormenta de Fortnite Y está muy guapa Y también tenemos este lagarto que nos dice hecho con precisión El cual se llama cifrado en los desafíos ocultos del juego Pero bueno tenemos estas imágenes promocionales de las skins tal cual Ya las ha revelado de forma oficial Fortnite porque no tiene sentido ocultarlas más Ya que ya han salido todas estas filtradas Pero te estarás preguntando tú ¿Y cómo se llaman cada una de estas skins? Pues incluso hasta eso se ha filtrado Tenemos que esta chica se llama High Wire Algo como que cable de alta tensión o algo por el estilo Estos serán sus cosméticos a la delta Emote Picos Grafitis Tenemos a esta chica que se llama Imani Vamos que aquí te estoy filtrando todo el pase de batalla Tenemos a Mizuki Ya no te seguiré filtrando más porque no quiero tampoco hacer dato spoiler Se llama Mizuki Y el otro se llama Thunder Pero bueno todo el pase está prácticamente filtrado Y hasta yo me estoy decepcionando de que Epic Games permitiera algo así Pero bueno como verás ya no queda nada de sorpresa para la nueva temporada Pues está todo el pase filtrado Todas las skins con sus nombres E incluso con sus ítems cosméticos que tendrán Alas delta y mucho más Igual y ya faltan pocas horas para que estrene la nueva temporada Sea como sea Es claro que una nueva colaboración llegará al juego Que tratará de competir contra el gran videojuego de Roblox Esperemos que el modo creativo 2.0 Estrene nada más empezar la temporada 2 del capítulo 4 Y esperemos tener más sorpresas para el pase de batalla Como nuevos estilos para las skins Además de que lo bueno es que aún no se ha filtrado por completo la skin de ataque de titanes No sabemos cuál es el título que llegará al juego Pero sí la mayor parte de este Y esto significaría que más diversión y mecánicas llegarán A la isla de Fortnite mejor conocida Como el mundo De Asteria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!